Segunda parte. Conceptos básicos de logoterapia. Muchos lectores de mi breve relato autobiográfico me reclamaban una exposición más explícita de mi teoría terapéutica. De modo que añadí, a la edición original de Un psicólogo en un campo de concentración, un sucinto resumen de la logoterapia. Al parecer no ha sido suficiente, he seguido recibiendo peticiones para ampliar esos conceptos. Finalmente, en esta edición los he redactado de nuevo, ampliándolos considerablemente. No ha sido un trabajo fácil. Transmitir al lector, en un espacio reducido, el contenido que ocupa en alemán 20 volúmenes es una tarea que desanima a cualquiera. Recuerdo aquel colega norteamericano que, en mi clínica de Viena, me preguntó. Dígame, doctor, ¿es usted psicoanalista? No exactamente, más bien soy psicoterapeuta, respondí. ¿A qué escuela pertenece? Sigo mi propia teoría, se llama logoterapia. ¿Podría describirme, en pocas palabras, en qué consiste? Sí, dije, pero antes, ¿podría usted definirme el psicoanálisis? He aquí su respuesta. En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y cuenta cosas que no son agradables de decir. Su enunciado me dio pie a una improvisación. En la logoterapia, en cambio, el paciente permanece sentado, bien derecho, y tiene que oír cosas que no son agradables de escuchar. Dije esto, por supuesto, en un tono distendido, sin pretender esbozar una versión abreviada de la logoterapia. No obstante, esa simplificación se ajusta a la verdad, comparada con el psicoanálisis, la logoterapia es un método menos introspectivo y menos retrospectivo. La logoterapia se dirige al futuro, es decir, a los valores y el sentido que el paciente quiere proyectar en el futuro. La logoterapia, ciertamente, es una psicoterapia centrada en el sentido. Se propone romper el círculo vicioso de los mecanismos de retroalimentación que tanta importancia tienen en el desarrollo de la neurosis. De esta forma no se alimenta el típico egocentrismo del neurótico, sino que se quiebra. Sin duda aquella definición improvisada simplificaba muchísimo la logoterapia. Pero es cierto que, al aplicar la logoterapia, el paciente ha de enfrentarse con el sentido de su vida y confrontar luego su conducta con ese sentido. Por consiguiente, se trata de una definición válida de la logoterapia, en cuanto el neurótico pretende eludir su responsabilidad vital y despertar su conciencia al sentido de la vida es el fundamento para sobreponerse a la neurosis. Explicaré por qué empleo el término, logoterapia, para designar mi teoría. Logos es una palabra griega que denota, sentido, significado, o, propósito. La logoterapia, también denominada, tercera escuela de bienes de psicoterapia, se centra en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivadora del hombre es la lucha por encontrar un sentido a su vida. Por eso aludo a la voluntad de sentido, en contraste tanto con el principio de placer, o voluntad de placer, del psicoanálisis freudiano como con la voluntad de poder que enfatiza la psicología de Alfred Adler. La voluntad de sentido En el hombre la búsqueda del sentido de su vida constituye una fuerza primaria, no una racionalización secundaria, de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico, en cuanto es uno mismo quien tiene que encontrarlo, únicamente así logra el hombre un significado que satisfaga su voluntad de sentido. Algunos autores sostienen que los valores y el sentido no son más que, mecanismos de defensa, formaciones reactivas, o, sublimaciones. Personalmente no querría vivir en aras de mis mecanismos de defensa, ni estaría dispuesto a morir por mis, formaciones reactivas. El hombre, no obstante, tiene la capacidad de vivir, incluso de morir, por sus ideales. Hace años se realizó en Francia una encuesta de opinión. Los resultados demostraron que el 89% de la población reconocía necesitar algo, por lo que vivir. Además, el 61% afirmaba tener algo o a alguien por lo que daría la vida. Repetí esa encuesta entre los pacientes y el personal de mi departamento, en el Hospital de Viena, y el resultado fue similar al obtenido con las miles de personas entrevistadas en Francia. La diferencia osciló en torno al 2%. Se realizó otro estudio estadístico con 7,948 estudiantes de 48 colleges de la Universidad Johns Hopkins. Su informe preliminar forma parte de un trabajo de dos años patrocinado por el Instituto Nacional de Salud Mental. A la pregunta sobre qué era importante en ese momento en su vida, el 16% respondió, ganar mucho dinero, el 78% dijo que su objetivo primordial era, encontrar sentido y finalidad a su vida. En otras palabras, la voluntad de sentido para la mayoría es más una cuestión de hecho que de fe. Naturalmente, hay casos en que las personas ocultan sus conflictos internos tras el velo de los principios morales de su conducta, aun siendo eso cierto, es la excepción a la regla, no representan a la mayoría. En esos casos la interpretación psicoanalítica se justifica como un intento de analizar la dinámica inconsciente que sustenta su comportamiento. En realidad, son falsos valores que conviene desenmascarar, un ejemplo es el caso del fanático. Ahora bien, el desenmascaramiento o la desmitificación finaliza cuando el psiquiatra encuentra un valor auténtico y genuino, el deseo de una vida repleta de sentido. Si al alcanzar uno de estos valores el psiquiatra no suspende sus intentos de desenmascaramiento, estaría actuando según sus principios a priori psicoanalíticos, y no a favor del paciente, menospreciando así sus aspiraciones, lo genuinamente humano. Hay que precaverse de la tendencia a considerar los principios morales como simple expresión del hombre. Pues logos o sentido, no es sólo algo que nace de la propia existencia, sino que se presenta frente a esa misma existencia. Si ese sentido que espera realizarse en el hombre no fuera más que la expresión de sí mismo, la proyección de un espejismo perdería inmediatamente su carácter de exigencia y desafío, sería inútil para motivar al hombre o para responsabilizarlo. Estas razones se arguyen no sólo respecto a la sublimación de los impulsos instintivos, sino también en relación con lo que Jung denomina, arquetipos, del, inconsciente colectivo, que representan expresiones propias de la humanidad como un todo. Y es igualmente válido contra la concepción del existencialismo, que considera que los ideales humanos son meras invenciones. Según Sartre, el hombre se inventa a sí mismo, concibe su propia esencia, es decir, lo que debería ser o tendría que ser. Yo afirmo, sin embargo, que el hombre no inventa el sentido de su vida, sino que lo descubre. La investigación psicoanalítica en el campo de los principios es legítima, la cuestión estriba en la pertinencia de sus límites. La metodología de la experimentación nos recuerda que una investigación exclusivamente psicodinámica puede, en principio, mostrar o revelar las fuerzas pulsionales del hombre. Ahora bien, los principios morales no mueven al hombre, no lo empujan, más bien tiran de él. Esa diferencia me la recordaban constantemente los hoteles de Norteamérica, donde hay que tirar de una puerta y empujar otra. Si afirmo que el hombre se ve arrastrado por los principios morales, de ello se infiere que apelo a su voluntad, a la libertad del hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oportunidad, dicho de otra manera, a la libertad para completar un determinado sentido o rechazarlo. No obstante, conviene dejar claro que en el hombre no cabe hablar de lo que se denomina impulso moral o impulso religioso, declarando así que el hombre se haya determinado por sus instintos básicos. El hombre nunca se ve impulsado a una conducta moral preestablecida, actúa, en cada ocasión, de una forma determinada. Y, además, el hombre no actúa para satisfacer su impulso moral, silenciando así su conciencia, lo hace para lograr una meta con la que se identifica, o por una persona a la que ama o por la gloria de Dios. Si actuara con el fin de acallar su conciencia sería un fariseo, dejaría de ser una persona verdaderamente moral. Creo que hasta los mismos santos sirven exclusivamente a Dios, olvidándose de los actos que conducen a su propia santidad. De no hacerlo así, serían perfeccionistas, pero no santos. Cierto que, como reza el dicho alemán, la mejor almohada es una buena conciencia. Pero la verdadera moralidad es más que un sonífero o un tranquilizante. La frustración existencial El hombre es capaz de malograr su voluntad de sentido, y en este caso la logoterapia habla de frustración existencial. El término, existencial, admite tres significados. Uno, la existencia misma, esto es, el modo de ser específicamente humano. Dos, el sentido de la existencia. Y, tres, el afán de encontrar un sentido concreto a la vida personal, es decir, la voluntad de sentido. La frustración existencial también puede cursar en neurosis. A este tipo de neurosis la logoterapia lo denomina, neurosis noógena, por oposición a la neurosis en sentido estricto, la neurosis psicógena. La neurosis noógena tiene su origen en la dimensión neológica, del griego nouous, que significa, mente, de la existencia humana, no en la dimensión psicológica. Este término logoterapéutico denota su vinculación con el núcleo, espiritual, de la personalidad humana. Pero conviene recalcar que en la semántica de la logoterapia el término, espiritual, carece de una connotación religiosa, describe y define, antropológicamente, una dimensión específicamente humana. Neurosis noógena Las neurosis noógenas no surgen del conflicto entre impulsos e instintos, sino más bien de problemas existenciales, que en una formulación general podríamos calificar de espirituales, y en ellos desempeña una función primordial la frustración de la voluntad de sentido. Es evidente, por tanto, que la terapia más apropiada para las neurosis noógenas no es la psicoterapia tradicional, sino la logoterapia, una psicoterapia que se adentra en la dimensión espiritual. De hecho, logos, en griego, además de, significado, y, sentido, también tiene la acepción de, espíritu. La logoterapia contempla desde niveles espirituales temas asimismo espirituales, como la aspiración humana a encontrar sentido a la vida o la frustración de ese sentido. Estas cuestiones se tratan frontalmente, en su actual consistencia psíquica o espiritual, sin pretender rastrear sus orígenes inconscientes, que en definitiva serían instintivos. Si un médico no acierta a distinguir la dimensión espiritual como opuesta a la dimensión instintiva, genera una tremenda confusión para explicar el comportamiento humano. Me serviré de un ejemplo, un diplomático norteamericano de alto rango acudió a mi consulta en Viena para continuar el tratamiento psicoanalítico comenzado cinco años antes con un analista de Nueva York. En la primera sesión le pregunté qué le hizo pensar en la necesidad de ser analizado, o, dicho de otra forma, qué causa lo llevó a iniciar el tratamiento psicoanalítico. El paciente respondió que se sentía insatisfecho con su profesión y que le costaba aceptar la política exterior norteamericana. El psicoanalista había insistido en que debía reconciliarse con su padre y en que el gobierno estadounidense y sus superiores no eran otra cosa que imágenes del padre. En consecuencia, la insatisfacción por su trabajo se debía al aborrecimiento que, inconscientemente, albergaba hacia su padre. En cinco años de tratamiento psicoanalítico el paciente iba sintiendo mayor predisposición a aceptar esa interpretación, pero le costaba diferenciar la realidad entre la maraña de símbolos e imágenes. Después de unas pocas entrevistas en mi consulta, se hizo patente la frustración de su voluntad de sentido respecto a su vocación profesional y su deseo de realizar un trabajo distinto. Como nada le impedía dejar su empleo, finalmente se decidió a dedicarse a otra cosa, con resultados muy gratificantes. Según su última información, lleva cinco años en su nueva ocupación y está contento. Dudo mucho de que, en este caso, se tratara de una neurosis, por lo tanto, sobraba cualquier psicoterapia o logoterapia, no era un paciente en el sentido clínico. De esta historia se deduce que no todos los conflictos son neuróticos y a veces es normal, e incluso saludable, cierta dosis de conflictividad. De la misma manera, el sufrimiento no necesariamente es un fenómeno patológico, más que considerarlo un síntoma neurótico, el sufrimiento puede constituir un logro humano, en especial si nace de la frustración existencial. Niego tajantemente que la búsqueda de un sentido, o la duda de si existe ese sentido, proceda o sea el resultado de una enfermedad. La frustración existencial en sí misma no es patológica ni patogénica. La preocupación, o la desesperación, por encontrarle a la vida un sentido valioso revela una angustia espiritual, pero en modo alguno supone una enfermedad. Podría suceder que, al interpretar la angustia como enfermedad, el psiquiatra se vea inducido a ocultar la frustración existencial del paciente con la administración de drogas tranquilizantes. Sin embargo, su función consiste en guiar al paciente a través de su crisis existencial, una crisis que podría generar el crecimiento interior. La logoterapia entiende que su función es ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida, por tanto, procede de un modo analítico al activar en la conciencia el logos oculto de su existencia. En este aspecto, la logoterapia se parece al psicoanálisis. Ahora bien, el intento de la logoterapia por recuperar los contenidos de la conciencia no se reduce a los hechos instintivos que conforman el inconsciente del individuo, sino que también lo fuerzan a avivar las realidades espirituales que inciden en la experiencia, como el potencial sentido de la vida o la voluntad de sentido. No obstante, cualquier análisis, aunque rehúse incluir la dimensión o lógica en su práctica terapéutica, intenta que el paciente cobre conciencia del más profundo anhelo de su ser. La logoterapia difiere del psicoanálisis en la medida en que considera al hombre como un ser cuyo interés primordial consiste en asumir un sentido y realizar un conjunto de valores, y no en la gratificación y la satisfacción de sus impulsos e instintos, en el ajuste del conflicto interior generado por las exigencias del ello, del yo y del superyo, o en las luchas de adaptación y ajuste al entorno y a la sociedad. No dinámica. Sin duda la búsqueda humana de sentido y de valores puede nacer de una tensión interna, no de un equilibrio interno. Ahora bien, esa tensión es un requisito indispensable para la salud mental. Me atrevería a afirmar que, aun en las peores condiciones, nada en el mundo ayuda a sobrevivir como la conciencia de que la vida esconde un sentido. Hay mucha sabiduría en las palabras de Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Yo veo en esas palabras un motor válido para la psicoterapia. Los campos de concentración nazis dan fe de que los prisioneros más aptos para la supervivencia fueron los que se sabían esperados por algún ser querido o les apremiaba acabar una tarea o cumplir una misión, experiencia que confirmarían los psiquiatras norteamericanos en Japón y en Corea. En mi caso, cuando fui internado en el campo de Auschwitz me confiscaron un manuscrito listo para su publicación. Sin duda mi intenso deseo de reelaborar ese libro me ayudó a sobrellevar los inhumanos rigores del campo. Por ejemplo, cuando caí enfermo de tifus en un campo de Baviera, para soportar los delirios de la fiebre anotaba en míseras tiras de papel ideas y palabras clave que me servirían para redactar de nuevo el texto, si sobrevivía al día de la liberación. Estoy convencido de que ese esfuerzo, al límite de mi resistencia, me ayudó a superar el riesgo de un colapso cardiovascular. Lo anterior confirma que la salud psíquica necesita cierto grado de tensión interior, la tensión existente entre lo que se ha logrado y lo que hay que conseguir, o la distancia entre lo que uno es y lo que debería llegar a ser. Esta tensión es inherente al ser humano y, por tanto, indispensable para el bienestar psíquico. No hay que amedrentarse, pues, al confrontar al hombre con el sentido de su existencia. Únicamente si despertaremos la voluntad de sentido del estado de latencia. Considero erróneo y peligroso para la psicohigiene dar por supuesto que el hombre necesita, ante todo, equilibrio interior o, como se denomina en biología, homeostasis, un estado sin tensiones, en equilibrio biológico interno. Lo que el hombre necesita no es vivir sin tensión, sino esforzarse y luchar por una meta que merezca la pena. Vivir sin tensión a cualquier precio no es un proceder psicohigiénico, beneficia más sentir el apremio de un deber o la urgencia de una misión por cumplir. Releguemos la homeostasis y situemos en primer lugar la no dinámica, en lenguaje logoterapéutico la dinámica espiritual dentro de un campo de tensión bipolar, en el que un polo representa el sentido que se ha de cumplir y el otro corresponde al hombre que debe cumplirlo. Y si la no dinámica supone un proceder válido para las condiciones normales del psiquismo, su validez es aún más patente en individuos neuróticos. Así como el arquitecto apuntala un arco que se hunde aumentando la carga, para que sus partes se afiancen mejor, del mismo modo, si el terapeuta quiere fortalecer la salud mental del paciente, no debe temer aumentar la tensión interior, orientándolo hacia el sentido de la vida. Aclarada la incidencia beneficiosa del sentido de la vida, me ocuparé ahora de las nocivas consecuencias del fenómeno contrario, la carencia total y absoluta de sentido, muy frecuente en los pacientes de nuestros días, acosados por un vacío interior, por un desierto interior que los arrastra a una amarga sensación que ellos mismos denominan, vacío existencial. El vacío existencial El vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Es comprensible y quizás se deba a una doble pérdida que el hombre ha tenido que padecer para convertirse en verdaderamente civilizado. Al principio de la historia, el hombre perdió algunos instintos básicos que rigen la vida animal y confieren seguridad, una seguridad que, como el paraíso, hoy le está vedada, ahora está forzado a elegir. En las últimas etapas del progreso ha sufrido, además, otra pérdida fundamental, las tradiciones. Las tradiciones cumplían una función de contrapeso de la conducta y en la sociedad moderna se diluyen con enorme rapidez. Al no conservar las tradiciones que marcan la actuación socialmente aceptada, el hombre carece del instinto que guía su conducta y con frecuencia no sabe cómo comportarse. Por ello, hace lo que otras personas hacen, conformismo, o hace lo que otras personas quieren que haga, totalitarismo. El equipo de mi departamento neurológico del Hospital Policlínico de Viena realizó una encuesta con los pacientes y enfermos, en ella se reveló que el 55% de los encuestados admitía haber sufrido, en mayor o menor grado, una situación de vacío existencial. En otras palabras, más de la mitad había experimentado en algún momento la pérdida del sentido de la vida. El vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Entendemos hoy mejor a Schopenhauer cuando decía que la humanidad está condenada a oscilar eternamente entre la tensión y el aburrimiento. De hecho, el hastío genera hoy más problemas que la tensión y, desde luego, envía a más personas a la consulta del psiquiatra. En las últimas décadas estos problemas se han agudizado debido a la progresiva automatización, que ha incrementado el tiempo de ocio de los trabajadores. Lo penoso de esto es que quizá muchos no saben qué hacer con tanto tiempo libre. Pensemos, por ejemplo, en la neurosis dominical, esa especie de depresión que aflige a algunas personas al cesar su trajín durante la semana y encontrarse, en el fin de semana, con una intimidad vacía de sentido. No pocos suicidios se originan en ese vacío existencial. Y si consideramos que el vacío existencial es una buena excusa, se comprenden mejor las tasas de alcoholismo y la delincuencia juvenil. Este mecanismo psicológico también se aplica a las crisis de los jubilados y de los ancianos. Es más, con frecuencia el vacío existencial se presenta de forma enmascarada. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa con la voluntad de poder en su expresión más burda, el deseo de tener dinero. En otras ocasiones el vacío de la voluntad de sentido se llena con la voluntad de placer. Y eso explica que la frustración existencial suela provocar un desenfreno libidinoso e incluso que esas pulsiones de la libido se mezclen con las agresivas. Algo parecido sucede con las neurosis. Una neurosis asocia diversos mecanismos neuróticos que trataré más adelante. Una sintomatología similar se observa en personas con una frustración de sentido y en ese vacío existencial germinan los procesos y los mecanismos neuróticos. Sin embargo, a pesar de la semejanza sintomatológica, no son pacientes con neurosis noógena. Ahora bien, no podremos lograr que el paciente se sobreponga si no complementamos el tratamiento psicoterapéutico con la logoterapia, ya que al dotar de sentido al vacío existencial se previene la recaída. Así pues, la logoterapia está indicada no sólo en las neurosis noógenas, como he señalado, sino también en las psicógenas y, en especial, en los casos que he denominado pseudo-neurosis somatógenas. Con esta perspectiva se justifica la afirmación de Magda B. Arnon, toda terapia debe ser también logoterapia, aunque sea en un grado mínimo. Consideremos ahora qué podemos hacer cuando el paciente pregunta cuál es el sentido de la vida. El sentido de la vida Dudo que haya algún médico que pueda responder a esta pregunta con nociones generales, pues el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra. Por tanto, lo que importa no son las formulaciones abstractas, sino el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento dado. Plantear la cuestión en términos generales equivale a la pregunta que se le hizo a un campeón de ajedrez, dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada de ajedrez? Sencillamente, no hay contestación posible, nunca se dará una buena jugada, o la mejor jugada, sin la referencia a una determinada partida y a la personalidad del oponente. Así ocurre con la existencia humana, no deberíamos buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene una misión o un cometido que cumplir. Por tanto, no puede ser reemplazado en su función, ni su vida puede repetirse, su tarea es única como es única la oportunidad de realizarla. Si consideramos, pues, que toda situación plantea una cuestión que sólo la persona puede responder, el sentido de la vida también puede entenderse desde el ángulo opuesto. En última instancia, el hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que es a él a quien la vida interroga. En otras palabras, la vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre, y ésta contesta de una única manera, respondiendo de su propia vida y con su propia vida. Sólo con la responsabilidad personal se puede contestar a la vida. De modo que la logoterapia considera que la esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular. La esencia de la existencia Este énfasis en la responsabilidad se refleja en el imperativo categórico de la logoterapia, actúa como si vivieras por segunda vez y la primera lo hubieras hecho tan desacertadamente como estás a punto de hacerlo ahora. Pocas estrategias estimulan más el sentido de la responsabilidad que esta máxima que invita a imaginar, primero, que el presente ya es pasado y, segundo, que ese pasado se puede corregir. Este precepto enfrenta al hombre con la finitud de la vida y con su finalidad personal y existencial. La logoterapia intenta que el paciente tome plena conciencia de su responsabilidad personal, por tanto, lo fuerza a elegir por qué, de qué o ante quién se siente responsable. De ahí que el logoterapeuta sea el menos indicado, entre los psicoterapeutas, para imponer al paciente algún juicio de valor, porque nunca dejará que el paciente le transfiera la responsabilidad de juzgar su vida. Corresponde al paciente decidir si debe interpretar su vida con responsabilidad ante la sociedad o ante su conciencia. Una gran mayoría considera que es a Dios a quien tiene que rendir cuentas, son personas que no se quedan simplemente en la tarea que deben cumplir, sino que se vuelven hacia quien les ha encomendado esa tarea. La logoterapia no es una labor docente ni misionera. Está lejos tanto del razonamiento lógico como de la exhortación moral. Intentaré explicarlo gráficamente. El papel del logoterapeuta se parece más al de un oftalmólogo que al de un pintor. El pintor ofrece una imagen del mundo tal como él lo ve. El oftalmólogo, en cambio, quiere que veamos el mundo tal y como el mundo realmente es. La función del logoterapeuta consiste en ensanchar el campo visual del paciente hasta que visualice responsablemente el amplio espectro de valor y de sentido de su horizonte existencial. La logoterapia no necesita imponer al paciente ningún juicio de valor porque la verdad se impone por sí misma. Al declarar que el hombre es responsable y capaz de descubrir el sentido concreto de su existencia, quiero destacar que el sentido de la vida debe buscarse en el mundo, no dentro del ser humano o de la psique, como si fuera un sistema cerrado. Por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no se cifra en la autorrealización. La autorrealización, por sí misma, no puede ser una meta. El mundo no debe considerarse como expresión de uno mismo, ni como mero instrumento, ni un medio para la autorrealización. En ambos casos, la visión del mundo, beltanschabung, se convierte en hueltentuertung, es decir, menosprecio del mundo. He llamado, autotrascendencia de la existencia, a esta característica esencial del hombre. Ser hombre implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea para realizar un valor, bien para alcanzar un sentido o para encontrar a otro ser humano. Cuanto más se olvida uno de sí mismo, al entregarse a una causa o a la persona amada, más humano se vuelve y más perfecciona sus capacidades. Por el contrario, cuanto más se empeña el hombre en conseguir la autorrealización, más se le escapa, pues la verdadera autorrealización es el efecto profundo del cumplimiento del sentido de la vida. En otras palabras, la autorrealización no se logra como un fin, sino que es el legítimo fruto de la trascendencia. Ya he dicho que el sentido de la vida cambia continuamente, pero nunca cesa. De acuerdo con la logoterapia, podemos descubrir el sentido de la vida de tres modos. 1. Realizando una acción. 2. Aceptando los dones de la existencia. 3. Por el sufrimiento. En el primer caso, el recurso para alcanzarlo resulta obvio. El segundo y el tercero requieren una explicación. El sentido del amor. El segundo modo de descubrir el sentido de la vida se produce con la aceptación de los dones de la existencia, por ejemplo, la conmoción interior ante la belleza del arte, el esplendor de la naturaleza o el amoroso calor de otro ser humano. El amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Nadie conoce la esencia de otro ser humano si no lo ama. Por el acto espiritual del amor se contemplan los rasgos esenciales de la persona amada, incluso su potencialidad, lo que aún no ha sido revelado. Aún más, mediante el amor, la persona que ama capacita al amado a actualizar sus posibilidades ocultas. El amor consigue que el otro realice su potencialidad personal. En la logoterapia el amor no se interpreta como un mero epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales, de acuerdo con el mecanismo de la sublimación. El amor es un fenómeno tan primario como el sexo. Normalmente el sexo es una forma de expresar el amor. El sexo está justificado, incluso santificado, como vehículo del amor, con esa dimensión. Así, el amor no se entiende como un efecto secundario del sexo, sino que el sexo es un medio de expresión de la fusión absoluta y definitiva que es el amor. El sentido del sufrimiento. El tercer modo de encontrarle un sentido a la vida es a través del sufrimiento. Cuando hay que enfrentarse a una situación inevitable, inapelable e irrevocable, una enfermedad incurable, un cáncer terminal, la vida ofrece la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, aceptar el sufrimiento. El valor no reside en el sufrimiento en sí, sino en la actitud frente a él, en la capacidad de soportarlo. Lo ilustraré con un ejemplo, un doctor en medicina general me consultó sobre la fuerte depresión que padecía. No podía sobreponerse a la pérdida de su mujer, con quien había compartido un matrimonio excepcionalmente feliz. Su mujer había muerto hacía dos años. ¿Cómo podía ayudarle? Me abstuve de decirle nada y le pregunté. ¿Qué habría sucedido, doctor, si hubiera muerto usted y su mujer le hubiese sobrevivido? Habría sido terrible para ella, sufriría muchísimo. Contestó. Entonces repliqué. No se da cuenta de que usted le ha ahorrado a ella este sufrimiento, para conseguirlo ha tenido que sobrevivirla y llorar su muerte. No dijo nada, me tomó la mano, y luego abandonó en silencio la consulta. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido, como ocurre en el sacrificio. Claro está que, en este caso, no se llevó a cabo ninguna terapia en sentido estricto, pues la desesperación de ese hombre no era patológica y nadie podía devolver la vida a su mujer. Pero logré modificar su actitud hacia su inevitable destino, y a partir de entonces encontró un sentido a su sufrimiento. Uno de los postulados de la logoterapia mantiene que la preocupación primordial del hombre no es gozar del placer o evitar el dolor, sino encontrar un sentido a la vida. Y en esas condiciones el hombre está dispuesto a aceptar el sufrimiento, si el sufrimiento tiene sentido. Pero quisiera dejar bien claro que el sufrimiento no es necesario para otorgar sentido a la vida. El sentido es posible sin sufrimiento. Para que el sufrimiento confiera un sentido ha de ser inevitable, completamente necesario. El sufrimiento evitable debe combatirse con los remedios oportunos, no hacerlo sería masoquismo, no heroísmo. La psicoterapia tradicional tiende a restaurar en la persona la capacidad para el trabajo y el disfrute de la vida. Esos objetivos los comparte la logoterapia, pero va más allá al pretender que el paciente recupere su capacidad de sufrir, si fuera necesario, para poder encontrar sentido al sufrimiento. En este contexto, Edith Beyscopio-Elson, profesora de psicología en la Universidad de Georgia, en un artículo sobre logoterapia defiende que, nuestra actual filosofía de la higiene mental insiste en la idea de que las personas deberían ser felices, y por ello a la infelicidad se la ve como un desajuste. Este sistema de valores, frente a la inevitable infelicidad, podría ser responsable del incremento de desdicha que causa no ser plenamente feliz. En un artículo posterior expresaba la esperanza de que la logoterapia logre contribuir a contrarrestar algunas tendencias indeseables en la cultura estadounidense actual, en la que al paciente incurable se le dan pocas oportunidades para sentirse orgulloso de su sufrimiento y considerar que lo ennoblece en vez de degradarlo, de modo que, no sólo es infeliz, sino que además se avergüenza de serlo. A veces la existencia no nos permite desempeñar el trabajo deseado y disfrutar de la vida, pero nunca nos puede arrebatar el sufrimiento inevitable. Al aceptarlo con entereza, la vida mantiene su sentido hasta el último instante y lo conserva hasta el final, en su sentido más literal. Dicho de otra forma, el sentido de la vida es incondicional, pues incluye también el sentido del sufrimiento ineludible. Traigo ahora a la memoria mi experiencia del campo de concentración. Las posibilidades de sobrevivir en uno de esos campos no superaban la proporción de 1 en 28, como han mostrado las estadísticas. No parecía posible, ni siquiera probable, rescatar el manuscrito de mi primer libro, escondido bajo mi chaqueta al llegar a Auschwitz. Debía aceptar el destino y sobreponerme a la pérdida de mi hijo espiritual. Me embargó la terrible certeza de que nadie ni nada me sobreviviría, ni un hijo físico, ni un hijo espiritual, nada que fuera mío. En esas condiciones me cuestionaba que la vida tuviera sentido. Pronto hallé una respuesta a esa desesperanzada pregunta, con la que mantenía una lucha encarnizada. Sucedió al cambiar mi ropa por los harapos de un prisionero enviado a la cámara de gas nada más llegar a Auschwitz. Las páginas de mi manuscrito no podían estar en esa andrajosa chaqueta, pero en un bolsillo había una página arrancada de un libro de oraciones en hebreo que contenía la más sublime oración judía, el Chema Israel. ¿Cómo interpretar esa coincidencia, si no como una propuesta para, en lugar de llevarlos al papel, vivir mis pensamientos? Más adelante, según recuerdo, creí que pronto moriría. En esa crítica situación, mis preocupaciones eran distintas a las de mis compañeros. Ellos se preguntaban, ¿sobreviviremos? Si no, este sufrimiento no tiene sentido. Yo me hacía otra pregunta, ¿el sufrimiento y la muerte de tanta gente próxima tiene algún sentido? Tenía que tenerlo, pues, en caso contrario, sobrevivir carecería de sentido. La vida que depende del azar no merece ser vivida. Problemas metaclínicos Con frecuencia creciente, el psiquiatra se ve interpelado con nuevos interrogantes. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el sufrimiento? Actualmente, los pacientes acuden al psiquiatra con problemas humanos más que con síntomas neuróticos. Personas que hoy visitan al psiquiatra, en otra época habrían acudido al sacerdote, al pastor o al rabino, y aún hoy deberían acudir a ellos. En nuestra cultura, la gente se resiste a ponerse en manos de un eclesiástico, y el médico ha de atender a cuestiones humanas y filosóficas más que a conflictos emocionales o síntomas patológicos. Un nogodrama Me gustaría citar el siguiente caso. La madre de un muchacho muerto a los 11 años ingresó en mi clínica tras un intento de suicidio. Mi ayudante, el Dr. Kekurek, la invitó a participar en una sesión de psicoterapia de grupo. Yo entré por casualidad en la sala destinada a los psicodramas. En ese momento la mujer contaba su historia. Tras la muerte de su hijo, se quedó sola con otro hijo disminuido a causa de una parálisis infantil. Necesitaba una silla de ruedas. La madre se rebelaba contra el destino. Intentó suicidarse con su hijo y éste se lo impidió. Él quería vivir. Para él la vida seguía teniendo sentido. ¿Por qué no lo tenía para su madre? ¿Cómo encontrar el sentido de su vida? ¿Cómo podríamos ayudarla a encontrarlo y ser consciente de él? Improvisando, participé en el debate. A otra mujer del grupo le pregunté la edad. Treinta, me contestó. Le repliqué. No, usted no tiene treinta, sino ochenta años. Está moribunda en su cama y recuerda su pasado. Una vida sin hijos, pero repleta de éxitos económicos y prestigio social. Y la invité a que imaginara cómo se sentiría en esa hipotética situación. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué se diría a sí misma? Reproduzco textualmente la grabación magnetofónica de la sesión. O, me casé con un millonario y llevé una vida cómoda, llena de lujo, y la viví plenamente. Coqueteé con los hombres y me burlé de ellos. Pero ahora tengo ochenta años y ningún hijo. Al volver la vista atrás, ya vieja, no comprendo el sentido de todo aquello. Siento que mi vida ha sido un fracaso. Un tremendo fracaso. Invité entonces a la madre del muchacho paralítico a que se imaginara a sí misma viendo su vida ya pasada en una situación semejante a la mujer anterior. Esto es lo que dijo, igualmente grabado. Yo quería tener hijos y mi deseo se cumplió. Un hijo murió y el otro, menos válido, habría ingresado en una institución benéfica si yo no me hubiera ocupado de él. Aunque está tuyido e inválido, es mi hijo y me he esforzado en que tenga la mejor vida posible. He hecho de mi hijo un ser humano mejor. En ese punto rompió a llorar y continuó entre sollozos, en cuanto a mí, puedo recordar en paz mi pasado, he intentado con todas mis fuerzas cuidar a mi hijo. He actuado lo mejor que he sabido. Lo hice por el bien de mi hijo. Mi vida no ha sido un fracaso. Al contemplar su vida desde la proximidad de la muerte percibió el sentido que la animaba, la misión que debía realizar, y en ese sentido se incluía el sufrimiento. Por igual motivo se hizo patente que quizá una vida tan corta como la de su hijo muerto podría ser más plena en alegría y amor, con mayor sentido, que una vida mucho más larga. Al cabo de un rato, hice otra pregunta a todo el grupo. Les pregunté si un chimpancé con el que se había experimentado el suero de la poliomielitis, un animal al que inyectaban continuamente podría percibir el sentido de su sufrimiento. Unánimemente contestaron que no. El chimpancé no puede entrar en el mundo del hombre, y el mundo del hombre es el único lugar donde se comprende el sufrimiento. Después formule las siguientes cuestiones, ¿y qué hay del hombre? ¿Tienen la seguridad de que lo humano constituye el término de la evolución? No es concebible otra dimensión, un mundo más allá del mundo del hombre, un mundo donde la pregunta sobre el sentido del sufrimiento obtenga una respuesta. El suprasentido. Este sentido último excede, lógicamente, la capacidad intelectual del hombre, en logoterapia se denomina, suprasentido. Al hombre no se le exige, como predican los filósofos existencialistas, que soporte lo absurdo de la vida, sino que asuma racionalmente su capacidad para captar la sensatez incondicional de la vida. El logos es más profundo que la lógica. El psiquiatra que vaya más allá del concepto de suprasentido se verá, antes o después, desconcertado por sus pacientes, como me sucedió a mí cuando mi hija de seis años me preguntó. ¿Por qué decimos, buen Dios? Hace unas semanas tenías arampión y el buen Dios te curó, respondí. La niña no quedó satisfecha y replicó. Sí, papá, pero no olvides que primero me lo envió. Si un paciente posee una creencia religiosa firmemente arraigada, no hay ninguna objeción en utilizar el efecto terapéutico de sus convicciones. Y, por consiguiente, reforzar así sus recursos espirituales. Para ello, el psiquiatra ha de ponerse en el lugar del paciente. Y eso hice cuando me visitó un rabino de Europa Oriental y me contó su historia. Había perdido a su mujer y a sus seis hijos en la cámara de gas, en el campo de concentración de Auschwitz, y ahora resultaba que su segunda esposa era estéril. Le insinué que la vida no tiene como única finalidad la procreación, porque entonces la vida en sí misma carecería de sentido, y lo que en sí mismo es insensato no se convierte en sensato por la perpetuación. El rabino examinó mis palabras a la luz de la ortodoxia judía y expresó su desesperación por no tener un hijo que, a la hora de la muerte, pudiera rezarle el Kaddish. No me di por vencido. Hice un último intento por ayudarlo y le pregunté si no tenía la esperanza de ver a sus hijos en el cielo. Me contestó con sollozos y lágrimas, y afloró la verdadera causa de su desesperación. Sus hijos, al morir como mártires inocentes, ocuparían los más altos lugares en el cielo, mientras que él, viejo pecador, no podía ni soñar con esos lugares. No lo contradije, pero repliqué. Y no cabe suponer, rabino, que usted haya sobrevivido, precisamente, para purificarse con el sufrimiento, y hacerse así merecedor de reunirse con ellos en el cielo, aunque no tenga su inocencia. ¿No está escrito en los salmos que Dios guarda nuestras lágrimas? Tal vez ninguno de sus sufrimientos haya sido en vano. Por primera vez en muchos años, amparado por este punto de vista, el rabino encontró alivio a su sufrimiento. La transitoriedad de la vida Los hechos que parecen quitarle sentido a la vida incluyen no sólo el sufrimiento o la angustia, sino también la muerte. Nunca me cansaré de decir que el único aspecto verdaderamente transitorio de la vida es lo que hay en ella de potencial. Ahora bien, lo potencial, al actualizarse, se hace realidad. Y todo lo real se guarda en el pasado, de donde se lo rescata y se lo preserva de la transitoriedad. Nada del pasado está irremediablemente perdido, sino que se conserva irrevocablemente. De lo dicho se desprende que la transitoriedad de nuestra vida en modo alguno la vuelve carente de sentido, por el contrario, determina nuestra responsabilidad al verificar que las posibilidades son esencialmente transitorias. De las múltiples posibilidades presentes en cada instante, el hombre renuncia a algunas y rescata a otras para la realización. ¿Cuál de ellas, por la elección del hombre, se volverá una acción imperecedera, una huella inmortal en la arena del tiempo? En todo momento el hombre debe decidir, para bien o para mal, cuál será el monumento de su existencia. Con frecuencia el hombre sólo observa la rastrojera de lo transitorio y pasa por alto el fruto ya granado del pasado, donde han quedado cincelados los valores, todos sus gozos y sufrimientos. De ahí, el hombre puede recuperar las acciones de su pasado. Nada puede deshacerse y nada puede volverse a ser. Haber sido es la forma más segura de ser. La logoterapia, consciente de la esencial transitoriedad de la existencia humana, no es pesimista sino activista. Podríamos explicarlo de la siguiente manera, el pesimista se parece al hombre que, día a día, arranca la hoja del almanaque y observa, con miedo y tristeza, cómo se reduce según transcurre el tiempo. La persona activa también arranca las hojas, día a día, pero las va guardando después de escribir unas notas al dorso. Así conserva, con orgullo y goce, la riqueza que atesoran esas notas, escritas a lo largo de una vida vivida intensamente. ¿Para qué quiere saber que está envejeciendo? ¿Por qué tiene que sentir nostalgia de la juventud perdida? ¿Por qué ha de envidiar a los jóvenes? ¿Por sus posibilidades y el futuro que les espera? No, gracias, dirá. En lugar de posibilidades por hacer yo cuento con las realidades de mi pasado, mis trabajos, los amores sentidos y regalados, los sufrimientos aceptados con valor. De esos sufrimientos precisamente me siento más orgulloso, aunque no suscite ninguna envidia. La logoterapia como técnica. No es posible disipar un miedo real, como el temor a la muerte, con una interpretación psicodinámica, tampoco se puede curar un temor neurótico, la agorafobia, por ejemplo, con el simple conocimiento filosófico. La logoterapia ha desarrollado una técnica para tratar estos casos. Para comprender la técnica se necesita entender los mecanismos que impelen a las personas neuróticas. Comencemos por la ansiedad anticipatoria. Lo característico de este temor es provocar en el paciente precisamente aquello que teme. Por ejemplo, una persona teme sonrojarse al entrar en una gran sala abarrotada de gente, sin la menor duda se ruborizará al entrar en esa sala. En este contexto, podemos extrapolar el aforismo que dice que, el deseo es el padre del pensamiento, y afirmar que, el miedo es la madre del suceso. Por irónico que parezca, así como el miedo provoca lo que se teme, la intención excesiva impide realizar lo que se desea. Esta intención excesiva, hiperintención, en logoterapia, se observa sobre todo en casos de neurosis sexual. Cuanto más se empeña un hombre en demostrar su potencia sexual, o una mujer en sentir un orgasmo, menos posibilidades tienen de éxito. El placer es, y así debe seguir siendo, un efecto secundario, y se destruye o malogra si se hace de él un fin en sí mismo. Además de la intención excesiva, como acabamos de describir, también la atención excesiva, hiperreflexión, en logoterapia, puede resultar patógena, es decir, causar enfermedades. Con el siguiente informe clínico ilustraré lo que quiero decir. Una joven acudió a mi consulta a causa de su frigidez. Su padre había abusado de ella cuando era una niña. Sin embargo, la historia clínica evidenció que esa traumática experiencia no desencadenó una neurosis sexual. La paciente había leído varios trabajos de divulgación de psicoanálisis y dedujo que necesariamente esa traumática experiencia infantil tenía que acarrearle consecuencias nefastas. Durante años vivió temerosa ante la sexualidad. Esta ansiedad anticipatoria se resolvía tanto en la excesiva intencionalidad de confirmar su feminidad como en la excesiva atención a sí misma, no a su compañero. Esa atención resultaba suficiente para privarla del placer sexual, ya que para la paciente el orgasmo era un objeto de atención y de intención, no un efecto de la entrega. Tras unas pocas sesiones de logoterapia, la atención e intención excesivas de la paciente sobre su capacidad de experimentar el orgasmo se hicieron, de reflexivas, otro término de la logoterapia. Cuando la paciente recodificó su atención hacia el objeto apropiado, su compañero, alcanzaba el orgasmo espontáneamente. La logoterapia fundamenta su técnica denominada, intención paradójica, en un doble principio. Por un lado, el miedo provoca precisamente aquello que se teme, por otro, la hiperintención impide la realización del efecto que se desea. Con la intención paradójica se invita al paciente fóbico a realizar precisamente lo que teme, al menos por un momento o por una vez. Recordaré otro caso. Un joven médico me consultó sobre su temor a transpirar. Siempre que tenía miedo a transpirar la ansiedad anticipatoria era suficiente para precipitar la sudoración. Para cortar este proceso tautológico, aconsejé al paciente que, cuando empezara a transpirar, decidiera deliberadamente mostrar a la gente cuánto era capaz de sudar. Una semana más tarde me informó de que había conseguido, al encontrarse frente personas que desencadenaban su ansiedad anticipatoria, decirse a sí mismo. Antes sudaba un cuarto de litro, ahora voy a sudar más de 10. En una sesión de logoterapia, y en una semana, se libró de una fobia sufrida durante años. El lector advertirá que este procedimiento consiste en invertir la actitud del paciente, su temor se ve reemplazado por un deseo paradójico. Con este tratamiento, el viento se aleja de las velas de la ansiedad. Ahora bien, este procedimiento debe aprovechar la capacidad específicamente humana de distanciarse de sí mismo. Esa capacidad de distanciarse de sí mismo es un efecto inherente al sentido del humor y se actualiza siempre que se aplica la técnica logoterapéutica denominada, intención paradójica. Al mismo tiempo, capacita al paciente para distanciarse de su propia neurosis. Gordon W. Allport escribió, el neurótico que aprende a reírse de sí mismo puede estar en camino de gobernarse a sí mismo, tal vez de curarse. La intención paradójica es la constatación empírica y la aplicación clínica de esa afirmación de Allport. Unos cuantos casos más quizá ayuden a explicar mejor este método. Expondré la historia de un paciente que había sido tratado por diferentes doctores en varias clínicas sin obtener ningún avance terapéutico. Cuando me visitó se encontraba al límite de la desesperación, casi al borde del suicidio. Era contable, llevaba años padeciendo el calambre de los escribientes y corría grave riesgo de perder su empleo por la frecuencia e intensidad de las crisis. La situación aconsejaba una terapia breve e inmediata, casi una curación repentina. Para iniciar el tratamiento, mi ayudante recomendó al paciente que hiciera justo lo contrario de lo que venía haciendo, es decir, gravatear, en lugar de tratar de escribir con la mayor pulcritud. Se le aconsejó que se repitiera a sí mismo, ahora voy a demostrar a todo el mundo lo buen chupatintas que soy. Al intentar gravatear le resultaba imposible hacerlo. Intenté hacer gravatos, pero no pude, así de sencillo, nos dijo al día siguiente. En 48 horas remitió el dolor del calambre del escribiente y así continuó en observación después del tratamiento. Hoy es un hombre feliz y trabaja a pleno rendimiento. Un colega del Departamento de Laringología del Hospital Policlínico de Viena me contó un caso parecido, pero referente al habla. Era uno de los casos más severos de tartamudeo de sus muchos años de práctica médica. El paciente no recordaba ninguna situación en la que se sintiera libre de su tartamudeo, a excepción de una ocasión, cuando tenía 12 años y se coló en el autobús. Cuando el conductor lo descubrió, se le ocurrió la estratagema de ganarse su simpatía para evitar la multa y se presentó como un pobre muchacho tartamudo. En ese instante, al intentar tartamudear, no pudo hacerlo. Sin darse cuenta, había puesto en práctica la intención paradójica, aunque sin propósitos terapéuticos. Esta relación de historias clínicas podría inducir a pensar que la intención paradójica es eficaz solo en los casos monosintomáticos. Sería una apreciación errónea. Con esta técnica logoterapéutica, mi equipo del Hospital Policlínico de Viena ha conseguido curar neurosis obsesivo-compulsivas en los grados más graves y pertinaces. Me referiré, por ejemplo, a una mujer de 65 años con una persistente y severa obsesión por la limpieza desde los 5. Era un caso tan grave que llegué a plantearme practicarle una lobotomía como último recurso. No obstante, mi ayudante comenzó el tratamiento logoterapéutico con la técnica de la intención paradójica y a los dos meses la paciente ya llevaba una vida normal. Antes de ser admitida en la clínica nos había confesado, «La vida es un infierno para mí». Disminuida por su compulsión y su obsesión bacteriofóbica, no se levantaba de la cama, incapaz de realizar ninguna tarea doméstica. No sería exacto afirmar que hoy está completamente libre de sus síntomas, pues todavía puede ser presa de alguna obsesión, pero ahora es capaz de «reírse de ella», según sus propias palabras, es decir, es capaz de autoaplicarse la intención paradójica. La intención paradójica también se aplica en los casos de trastorno del sueño. El temor al insomnio produce una hiperintención por quedarse dormido que, a su vez, impide al paciente lograrlo. Con el fin de superar ese miedo aconsejo al paciente que se resista a dormir, que permanezca despierto. En otras palabras, la hiperintención de quedarse dormido, nacida de la ansiedad anticipatoria de no conseguirlo, debe reemplazarse por la intención paradójica de no quedarse dormido, a la que seguramente seguirá pronto el sueño. La intención paradójica no es una panacea, pero sí un instrumento útil en el tratamiento de las situaciones obsesivas, compulsivas y fóbicas, en especial cuando subyace la ansiedad anticipatoria. Además, constituye una estrategia terapéutica de efectos a corto plazo, pero no debe concluirse que en una terapia a corto plazo los efectos terapéuticos son sólo temporales. Una de las ilusiones más comunes de la ortodoxia freudiana, escribía el desaparecido Emila Gesaíl, es que la durabilidad de los resultados se corresponde con la duración de la terapia. En mis archivos consta el informe de un paciente a quien se aplicó la intención paradójica hace más de 20 años y aún permanecen sus efectos terapéuticos. Otro hecho digno de tenerse en cuenta es la efectividad de la intención paradójica al margen de la etiología del caso. Esto confirma los planteamientos de Edith Beyscop-Joelson, aunque la terapia tradicional ha insistido en que las prácticas terapéuticas deben fundamentarse en bases etiológicas, es muy posible que determinados factores puedan ser causa de neurosis durante la temprana niñez, y que factores totalmente diferentes puedan curar esas neurosis en la edad adulta. Con frecuencia lo que se presenta como una causa de neurosis, los complejos, los conflictos y los traumas, no son causas, sino síntomas de la neurosis. El arrecife que se descubre con la marea baja no es la causa de la marea baja, por el contrario, la marea baja hace visible el arrecife. Ahora bien, ¿qué es la melancolía sino una especie de anormal marea baja? Y los típicos sentimientos de culpa que surgen en las depresiones endógenas, no confundirlas con las neuróticas, son la causa de esta modalidad especial de depresión. Al contrario, la marea baja emocional deja ver los sentimientos de culpa, se limita a sacarlos a la superficie consciente. En cuanto a la verdadera causa de las neurosis, además de sus elementos constitutivos, sean de naturaleza psíquica o somática, parece que los mecanismos retroactivos de la ansiedad anticipatoria constituyen un importante factor patógeno. A un síntoma concreto le corresponde una fobia, la fobia desencadena de nuevo el síntoma y éste, a su vez, refuerza la intensidad de la fobia. Una cadena similar se observa en los casos obsesivo-compulsivos, cuando el paciente lucha con las ideas que lo acosan. Con este proceder, esas ideas incrementan su poder sobre el paciente, puesto que la presión precipita a una contrapresión. Otra vez queda reforzado el síntoma. Contrariamente, si el paciente deja de enfrentarse a sus obsesiones e intenta ridiculizarlas procediendo con ironía, al aplicar la intención paradójica, se rompe el círculo vicioso, el síntoma remite, se debilita y finalmente se atrofia. Y si el paciente no se haya inmerso en un vacío existencial que provoque el síntoma, no sólo conseguirá ridiculizar su temor neurótico, sino ignorarlo por completo. Como vemos, la ansiedad anticipatoria debe contraatacarse con la intención paradójica, la hiperintención y la hiperreflexión se combaten con la dereflexión, no obstante, sólo es posible con un cambio de orientación del paciente hacia su vocación específica y su misión en la vida. El ensimismamiento del neurótico, ya sea en forma de conmiseración o de desprecio, jamás es capaz de romper el círculo vicioso. La clave de la curación se halla en la autotrascendencia, en la trascendencia de uno mismo. La clave de la curación se halla en la trascendencia de uno mismo.